En la calle Mitre, a 900, algo que era pequeño, que se fue haciendo más grande y que ahora ya es un pozo respetable, no tiene señalización, no hay nada que indique que hay un pozo allí y si algún vehículo lo... fíjense, es un golpe bastante fuerte el que da porque lógicamente acá por esta zona recorren muchos, muchos vehículos esto se está haciendo cada vez más grande y en la medida que podamos acercarnos un poquito lo vamos a mostrar, es un golpe importante que recibe el vehículo y que lógicamente puede romper su tren delantero, la dirección, algo y suceder algo más serio bueno, ahora lo estamos observando, fíjense ustedes, hay un poco de agua, no sabemos si hay alguna pérdida no sale constantemente el agua, pero sí está detenida aquí este pozo se va haciendo cada vez más grande y lógicamente se convierte convierte a la Mitre, a esta altura, a la altura del 900, en un peligro ya debería ver la gente de Aguas del Norte o la municipalidad tratar de ver cómo pueden solucionar o por lo menos poner una señalización porque este pozo se va haciendo cada vez más grande así es que ustedes ven la gran cantidad de vehículos que recorren por esta zona y que lógicamente lo sortean, pero cuando vienen dos vehículos juntos uno de ellos igualmente tiene que frenar porque si no el golpe que sufre es bastante fuerte así que bueno, esto es lo que estamos mostrando aquí en la Mitre, reitero, Mitre 900 más precisamente exactamente frente al 960 es donde se encuentra este pozo importante ya, se ha convertido en un pozo grande, serio que puede provocar una rotura de rueda, de tren delantero se puede desviar la dirección ustedes calculen en la noche, cuando por ahí no hay una luz muy fuerte por los árboles aquí alguien puede venir y puede perder el control y esta zona está siempre llena de vehículos estacionados bueno, con lo que se puede producir, ¿verdad? la rotura de un vehículo, chocar con otro vehículo bueno, un siniestro vial que se podría evitar si las autoridades estuvieran viendo, de solucionar esta problemática de este pozo que cada vez se va haciendo más grande y les cuento que hay más de estos por allí que se van haciendo y que por allí no lo nota la autoridad o no, no, seguramente no hay un relevamiento del estado de las calles entonces ven cómo se acercan peligrosamente a los coches que están estacionados porque vienen rápido, ven el pozo y lo esquivan así es entonces, un peligro realmente micro 900 a 900 para que puedan llegarse por aquí a ver de solucionar este pozo que se va ahondando que se va haciendo más grande y se va convirtiendo en peligroso así es entonces, hasta aquí nuestro informe esperemos que alguien se haga presente una vez que se reintegren las personas a trabajar ya en forma normal para que puedan darle una solución a esto que puede convertirse en una trampa peligrosa y